¿Qué tal gente que nos sigue en el canal de Lucha Libre de Ñero y siempre en la página de Espectro o es al revés, bueno al revés Hoy tenemos nuestro bonus de viernes, si es que habíamos prometido que íbamos a hacer Las ocho días hicimos una prueba, lamentablemente lo borré porque no me gustó como salió Y hay unas situaciones que no me gustaron Lamentablemente lo borré porque aquí estamos Perdón, 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 se estaba duplicando la señal Bien, como les decía, aquí tenemos nuestro antinoticiero del viernes Vamos a empezar hablando de lo que ocurrió Finalmente con AAA el evento rápidamente Vamos a hacerlo a gran, a grosso modo Ya que ya vimos que fue lo que ocurrió con su evento Tuvieron su evento en Acapulco Aquí vamos a ponerle la entrada para que, bueno, primero, antes que nada Ya habíamos dicho esto nosotros Lo puse en mi, bueno, lo puse en mi Twitter esto Seguramente los campeones no se iban a presentar porque tenía un evento Bueno, ella tenía un evento en este, ese día en vivo Y si iba a ser muy difícil que estuviera, ¿verdad? Y así ocurrió Voy a dejar que se vayan ahí todas las capturas que hice Me gustó el evento, fue a grosso modo Fueron buenos duelos, muy buenos duelos Hay que decirlo, que la sangre joven fue la que dominó este evento Curiosamente los viejos veteranos y monstruos de AAA Pues ya van de salida, ya están de salida también Por causas naturales, ¿sí? Hubo un show, buen show Lamentablemente la entrada no fue, la va a pasar al final de la entrada No fue la esperada Esto no nos sorprende porque realmente son problemas que he estado arrastrando Esta compañía durante todo el año Era de planeación, de manejo de redes, de marketing Ayer estuve en un programa donde me preguntaban qué opinaba Ya no dije lo de las redes porque aquí me he cansado de decirle Pero, de decirlo, pero lo de las redes es muy importante Que se volquen en ellas O sea, que tengan alguien ahí a cargo, ahí que esté moviendo Yo no lo quise decir, lo digo hoy Yo tenía una leve sospecha Personal, ¿verdad? Personal por lo que ha estado ocurriendo Buenas tardes a Maravar, si funciona la campanita Claro, es que hay que estarla checando Hay que estarla checando y dándole like Yo tenía una pequeña sospecha Que la medio hice pública Y para que no empiecen los rumores y los chismes Pero algo que yo me he fijado Yo siento que tal vez Doriel Roland Siento que ya no quiere apostar a mucho tiempo a tener esta empresa Sí, o sea, es algo personal No estoy diciendo que para que hagan 20 mil videos Dentro de una media hora y digan que ya se supo Que ya no quiere la empresa No, es algo personal Porque estoy viendo que ya no está apostando a planes a largo plazo A pesar que se dice que están construyendo una arena en Cancún Yo siento que es más bien otro Otro subrubro que él ya quiere darle a su vida personal Y a su profesión, ¿verdad? O sea, él es Recordemos, me parece que es este Él es administrador de empresas Y eso lo hace muy bien Y lo luchístico se lo ha dejado a gente que al final le ha fallado Como hemos dicho, es que hay que meter más No hay que despedirlos, hay que meter más gente Hay que meter más gente que apoye la que está En fin, no creo que ocurra No creo que ocurra Y realmente yo siento que ya más bien es eso O sea, aquí lo vemos No creo que ocurra Dice el espectrito que no No, no, qué espectrito No, no te entiendo Saludos para Nemesis Happy New Year para el valerio de la poliquiza extrema Soy el valerio de la poliquiza extrema O Sabino, ¿cómo? ¿Spectrovich? ¿O cómo dijo el otro? ¿Cómo dijo este? ¿Cómo dijo? Ah, creo que ya me había puesto también este Me dijo ¿Cómo me dijo este cabrón? Ah, que el botija No, ¿qué te pasa cabrón? Ese es otro No comentaste nada al respecto Porque la función no le di nada Bueno, esto es algo ¿Cómo dijo? Es que dijo No, es que te pareces Con el look que salí el otro día Ahí está el de hoy Aquí está, ¿cómo no? Aquí está, espectrito Métete Ahí está En cualquier momento va a entrar a espectritos Y es que Si es que se nos digna acompañar Ahí está, espectrito ¿Por qué dices que no, cabrón? ¿Cómo estás, amigo? Me haces pasar coraje, ¿sabes? ¿Por qué dices que no es el link? Tienes aquí a tus fans esperando tu entrada, cabrón Es que Justo cuando le di al link Le estaba escribiendo el mensaje Te voy a decir No puede ser Pero ya agarró Y de todo modo No era que no pudiera el link Pero aclaramos algo Ya estamos viendo los resultados De ahí de Triplemanía Buenas tardes a todos Buenas tardes, amigo ¿Qué tal? Aquí estamos A grosso modo, ¿verdad? Porque ya Los vimos en vivo y todo No fue una entrada que esperaban Los jóvenes son los que están tomando la batuta Como en todas las empresas ¿Verdad? En las luchísticas Por causas naturales Y Estaba yo comentando Que yo no creo que Algo que había dicho tú muchas veces Te lo había platicado a ti Inclusive En privado Yo no creo que Que doy la rondana puesta ya A mucho tiempo A su empresa A tener esta empresa Por lo que yo veo Como que todo se va a corto plazo Es una Es una manera de verlo No No digo que vaya a ocurrir Pero es algo que yo veo ¿Por qué los ojos rojos espectrito? Esos cabrón están en todo Cabrón En todo No, no tengo ojos rojos En todo No Lo que tienes es una barba Pero no sé Me va Que se ha quitado Bueno Ya finalizando lo de Triple A Para que tú des tu opinión Y pasemos al siguiente tema Porque este va a ser más rápido Este Siento que Por ahí Escuché que tienen Ayer estuve en un programa Donde Confirman que están construyendo Su arena en Cagún Yo había escuchado algo al respecto Pero no lo quería Decir Yo siento que él ya está Como viéndose a otro lado O sea Me explico Como que Que finalmente Él quiere darle A su vida personal Otro 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 estilo Porque se ve A simple Sin simple Sin hay muchos detalles Ya son muchos 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 ¿Verdad? Y esperemos que Si es así Esperemos que 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 no Yo por mí Jalai no fuera Porque siempre se necesitan Diferentes Opciones de espectáculos Sobre todo en la lucha libre Y que no esté ni centralizada Ni esté Monopolizada Y tenga otras Este El público Tenga otras opciones Para que todos Se pongan A Se pongan Y den lo mejor ¿Sí? Mi amigo ¿Qué quieres que opinar De este reto? Y rápidamente Para pasarnos al siguiente Mira Para empezar Creo que fue bueno El ritmo de las luchas Fueron bien elegidos Los ganadores A pesar de De todo lo que se pueda Comentar y mencionar Si bien Quizá La lucha De bandido Y el hijo del vikingo Muchos Porque así lo dicen En redes Que Muy acrobático Y todo Al final Al final Fue buena Muy buena lucha Vamos Tienen Lo tienen ya Como estandarte Al hijo del vikingo Y es bueno Que Mencionas Que la batuta La están tomando Los jóvenes Pues No tan jóvenes Pero vamos Ya llevan La sangre nueva No si los jóvenes No me digas que haces No es joven No, no, no Pero vamos No están No son novatos La sangre joven Los jóvenes La sangre Tú y yo sabemos Que los jóvenes En la lucha libre No son los de 18 19, 20 años O 21 La sangre joven Son los elementos Jóvenes De 24 25 años Eso es Y lo único Que no me gustó Fue el diseño Del vestuario Del villano La verdad es que Son muy bonitas Sus máscaras Pero no creo Que Que deba Agregarle más En cuanto a imagen Eso sí La mayoría De los elementos Que salieron Si es que Un 90% Salieron bien Bien ataviados Ya lo hemos mencionado De otros eventos Me gusta que tengan Ese respeto Por lo menos Los campeones de parejas Salieron con el mismo color Ellos Bueno Los retadores Estos son los retadores Ah no, no Pero me refiero a los mixtos Y los Los retadores También muy elegantes Veremos Mencionaban ese día Y aquí lo decimos Así lo reconozco En la transmisión En vivo Era Día de los Inocentes Parece ser que Si Dragon Lee Va a WWE Si, si lo tenemos Mira, esta es la entrada Bueno, esta fue Tomada poco antes De iniciar Fue antes de iniciar Yo creo Porque llegó más gente O sea De todas maneras Pues sí No son las entradas Y lo que decías Pues sí, es cierto Mira, aquí está WWE A otro día A otro día No ese día A otro día Welcome to WWE Dragon Lee O sea A otro día Lo hizo Sí Y vamos Qué bueno Mira Mismo punto Que tocamos ese día Qué bueno Que es real Ojalá le vaya muy bien Ojalá Haga Haga una labor destacada Llega a un terreno Donde está Eh Se oyen muchos rumores De De Respecto al trabajo Que WWE Tiene con los mexicanos Pero Al final Como todos Buscamos Crecer Buscamos Otras Otras oportunidades Y qué bueno Por Dragon Lee Porque tiene madera Es un buen luchador No solamente Es aéreo Y al final Si logra acoplarse Al estilo Creo que va a ser Destacada Su Estancia En el extranjero Mira Respecto a lo que comenta Nemesis Ese día Lo dijo Es opinión Pues sí siento que De que siempre O sea Yo no entendí O sea Por eso yo saco Una opinión general Por todo lo que ha estado No por lo de ayer No por lo de En la triple manía En las triple manías No por Por todo el año O sea Para qué tú Ganan unos Un luchador Gana un campeonato Tan Eh Importante En esta empresa Si anuncia Que ese día se va Cabo Que fue su última lucha En México O sea Qué chiste tiene Que lo haya ganado Si ya se va Cabo O sea Cuál es No entiendo No entiendo No entiendo O sea Que o sea No lo van a dejar O sea Los luchadores Cuando llegan A WWE Obviamente va a llegar A MTX Su sucursal Que tienen antes De No lo van a dejar Venir a luchar O sea Eso Ténganlo por seguro Porque ya Esa es una de las Condiciones Que ellos ponen En sus contratos Y no porque Ya lo digas Porque así No dejan venir A nadie A luchar Entonces ¿Para qué Para qué ganar Si ya no voy a estar En fin Mira Algo Algo que yo creo Que quiero mencionarte Es Y me parece Muy válido Que lo hagan Pero Al igual Que con Muchas otras personas Recién leía En una página Lo platiqué contigo Antes de 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 entrar Que Que El El campeonato Merece un respeto Al final de cuentas Y la gente Que fue a ver esa lucha Y la gente Que fue a ver Ah Justamente Entonces El Yo creo que no es tanto El El hecho del respeto Yo creo Lo que tú mencionabas Al inicio del anti El El negocio ¿No? El giro que está tomando La La persona que lleva El control Que parece Indicar Que Yo así también Lo percibo Que más que Un producto Ya es Luchístico Ya es un producto Turístico Por la zona En la que va a colocar La arena Por los eventos Que se están dando Y demás Que bueno Es muy válido Pero también Debes tener Mucho cuidado Con los elementos Que Que portan Tus cinturones Porque Ya te dejaron Dos veces Elementos De otros lugares Tus campeonatos Entonces tuviste Que desconocerlos Para darles Otro Y lo más También el Megacampeonato Acuérdate Lo que pasó Ya son dos Ya son dos Ocasiones Que les dejan Sus cinturones Con esa misma Situación Bueno Vamos a olvidarnos De eso Amigo ¿Qué pasó El martes Aquí con esto? Estaba viendo Este enfrentamiento Estuvo lentón Pero Bien Haces unos comentarios Al respecto Sobre las rivalidades Que A tu parecer Se vienen Algo que yo te comenté A ti Para que tú lo vieras A punto fino Es Volcano Y Cráneo Que eran los que apuntaban mucho A que se iban a meter A sin salida O que iban a hacer Afortunadamente Ya Volcano Y Cráneo Tienen una Aceptación Dentro del arena Muy muy fuerte O sea La forma En la que Ejecutan El tonelaje Volcano Es muy ágil Para tener el peso Que tiene Ya lo hemos mencionado Pero ya está Puliendo más Todavía El cómo Cómo ejecuta Me gusta mucho Y yo veo Quizá Que ellos puedan Estelarizar un evento En la arena Coliseo A lo mejor O también Dentro de la misma Arena México Lo decía Por la arena Coliseo Porque también es un público Más Arraigado a ellos Ahí fue donde inició La rivalidad Ahí fue donde Estaba todo Me gustó mucho Que el enfermero Junior Destacó de otra manera Ya no estuvo Tan errático Como en otras luchas Aunque si Lo único que no me gusta Es su playera Porque creo que A él le beneficia Puede salir Con un tirante Incluso Con algo Pero ya no Con la playera Al final Mira sabes Que me gustó Que la gente No le chifló Porque de repente Se fue muy muy lenta La lucha O sea muy como Echentera Pero Precisamente al verles Que están haciendo Su máximo esfuerzo La gente respeta ¿Me explico? O sea Si me entienden O sea no es que Allá no pueden Sino que están haciendo Lo mejor Que tienen Y son medio lentos O este O comula Y haciendo Una doble llave ¿Verdad? Correcto Y la gente Les respeta O sea Les respeta Porque se dan cuenta Que están haciendo Su mejor esfuerzo Y pues vamos a ver Que ocurre Ojalá te tomen Ojalá Seas pitonicio Y se vea esa lucha Además Un último Antes de Lucho Un último comentario Flyer está ganando peso Que bueno Porque recordemos Que él ya ganó Una gran alternativa Si no estoy Equivocado Sí Y esto es Importante Que lo tomen En cuenta Posteriormente Que bueno Que ya está Mejorando su físico Nada más Hacer el comentario Puntual Y ahora bien Vamos a la lucha Quiero escucharte a ti Yo ya te di Mis comentarios Ok Vámonos con esta lucha Mira Realmente Vi muy enfrascado Este A Raider En Volta de Magia Blanca Me gustó mucho Ver a Rugido Muy participativo Porque él entraba En todas las acciones Contra todos ¿Verdad? También me gustó Ver a este Es Magnus ¿Verdad? Amigo Perdón ¿Me escuchas? Me escucho Pero no te veo Perdón Es que hice unos Mimiles acá Bueno repito Me gustó mucho Ver a este A Rugido Luchando contra todos Contra el que Contra el que Contra el que Tuviera la mano No buscaba una pareja Contra el que tuviera Enfrentaba Me gustó ver mucho A Magia Blanca Que la verdad Se vio superado Por sus contrarios Sus compañeros Pero también Dando lo mejor De él Magnus Ya lo veo Más asentado Ya lo veo Más seguro Y ejecuta Mejor ¿Verdad? Del lado de los Luchos Dar Magia Esta vez No lució tanto Como con su Con su equipo Completo Que trae Siento que Le faltó Le falta Como Como que está Más acoplado Con su tercia ¿Verdad? Esta vez Como que no 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 La ausencia De espanto Junior Sientes que Le pesó Así es Así es Como que está Más Akuma Pues muy bien Ya lo hemos dicho Que Akuma Es que Como que Le falta Exactamente Tener a su lado Alguien que lo haga Y pues Ryder Pues También muy bien Bien A secas Mira Lo que te decía De Rugido Rugido Entraba con el que fue Ese ¿Entiendes? O sea Él no buscó Propiamente Estar contra Magic Él contra el que le pusieran Akuma Ryder Él entraba Muy bien Rugido Muy 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 bien Me gustó también Te repito Nuevamente Mira Aquí lo que te decía De Magia Blanca Me gustó muy bien Este Que Ah Una evolución A ver si ahorita Otra Esta 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 Buen equipo Mira que buen equipo Ahí se ve bien El que pone El que los pone Que es este Akuma ¿Verdad? Mira Hay algo que Que nada más Ahí Perdón Para el comentario En esa parte Adelante De eso se trata Me gusta mucho Que Akuma Es un peso completo Porque lo es Creo que Se ve Esa labor Al levantarlos Ahí Mira Como Obviamente Con el impulso Esa es la evolución Que te decía Los toma Y la forma En la que ejecuta Dark Magic Porque Muchas veces Se le criticó Que era exagerado Para sus movimientos Pero esa forma En la que ejecuta Esa plancha Tipo rana La hace más vistosa Y el caso Es que es un peso completo O sea Eso No hay que perderlo De vista ¿Verdad? O sea Para que Un peso completo Ejecute eso Solamente se las veía A MC1 Al Pirata Morgan Algunas veces Y para Y a otros elementos De menor peso Y ahora Mira eso Que me gusta mucho Que bien dices Coincido Ejecuta Muy bien Magnus Pero mira Como rugido En el aire Logra ese suplex Es prácticamente Peso muerto El que toma Suplex A ver Y el arco Ese arco Yo lo he dicho Necesitas tener Muy buen cuello Para aguantarlo Muy buen cuello Muy buen cuello Afortunadamente Se compagina Muy bien A Valiente Lo vi muy bien Medio digamos Medio rudo ¿Sí? Místico Pues obviamente Imagínate Dos luchadores Que saben Luchar Y son espectaculares Y son técnicos Pero aquí Viendo El papel de Valiente Como rudo Me gustó mucho Lo que no me gusta De Místico Es que Es que haga algo Y arengue a la gente Y hace otra cosa Y arengue O sea Si está bien una vez Pero no puedes estar Que toda tu lucha Sea así Porque provocas Que el rival Que se te vaya encima Pero muy bien Muy bien Muy bien Esta rivalidad Podría dar para más Entre el valiente Y Místico Esto es en cuanto a ellos El hechicero El hechicero Lo vi como que El hechicero El hechicero Hizo muy buen Este Mejor equipo contemplario Los vi como más Con penetrados ¿Sí? Y lo vi que la gente Como que se le volteaba Con cosa Que no No había No hace mucho No le escuchaba La gente Se le volteaba ¿Verdad? Como que no le aceptaban De repente Su accionar No sé si Es una impresión O nada más Fue en algún En algo Que estuvo ahí Enfrente a Místico Porque sí Como que vi Como que lo abuchaban Y finalmente El templario Pues se vio muy bien Templario Siento Si dejaran A Templario Como rudo O sea Como rudo Que se quedara Como rudo Y al valiente Podría ser Sensacional Sensacional Verlos En contra De Místico Y este soberano El soberano Pues espectacular Lo que yo decía La juventud Cuando me refiero A juventud No son a los que sean Jovencitos Ya lo habíamos dicho O vuelvo a decir Veinte, veinticinete, veinticuatro Veinticinco, veinticinete años Esa es la juventud En la lucha libre O sea Cuando ya saben Lo que Ya saben muy bien Su ejecutar Ya saben muy bien Sus movimientos Ya es muy poco Lo que se equivocan Y aquí lo que te decía A ver Ojalá dejen A Templario De rudo ¿Verdad? Se vio muy bien Con el valiente Y al valiente Los dejen A los dos de rudos ¿Sí? Hay un bueno Muy espectacular Del valiente Déjalo Adelante un poco Bueno, mientras vemos Ahí cómo serían ellos Evolucionando ¿Te acuerdas que te habías dicho Que Templario Aquí está Ahorita antes de que Continúes Ahí deja el vuelo Y ahorita comento algo Aquí está Aquí está Ve, o sea Arenga Si está bien Ok Lo hace una vez Perfecto Pataleen Todos patalean ¿Sí? Ok Ya lo hizo ¿Está bien? Ya lo hizo Ok Pero ya se acabó A seguir luchando O sea Ahí vuelve a hacer Y hace una evolución Y otra vez Ahí la gente mira Hace una yegua Y apláudanme Con todo Me voy a ver Tipo señor Burns ¿Sí? Cuando dijo Que él había visto Al final de una pelea Que pasan En la casa Él dice Perdón la analogía Dice No, yo esta no fue pelea Porque yo veo una vez Que ciento y tantos rounds A pelear A no sé La gente explota Y él alza la mano Y apláudanme Por una yegua Lisma Hacía tres seguidas ¿Me explicó? Y se las explotaban Las tres O sea Ok Repito Ya vengo a la gente Ya Ya Pataleen Ya este Los quiero escuchar Ok Perfecto Continuamos luchando Hago mis soluciones Ya no tienes que andar Le pidiendo a la gente Cariño O sea No es lo nuevo Y al hacer la gente Uy Fabuloso Ya Otra vez Ve El resultado Pues a lo suena ¿Me explico? O sea Ahora ¿Quieres ahí completar algo Y ya Hablamos del final? A ver Mira Me gusta mucho Lo que mencionas El espanto y unido Creo que está en la laguna No está lesionado Porque por ahí preguntaban Y Saludos amor La cuestión aquí también Depende mucho Si regresas un poco el video Nada más quiero que tú lo veas Y eso es un oficio que se tiene Cuando mismo va a pedir a la gente Mira Córrelo y ve como Va Pero lo que me agrada bastante Es esto Esto del movimiento de las piernas Porque la gente empieza a pegar Pero mira valiente Empieza a correr Ahí se coloca donde debe Porque está en lo suyo Exacto El valiente está en lo suyo Obviamente Ahí Hay un momento Donde no va No va en el video Donde el valiente Está levantando las manos Ya les dije Que el movimiento Tipo El de Con las mantas arriba Pero están ambos Entonces Lo que aquí Me dio a mí Para destacar Y veremos Cómo termina Sin salida ¿Por qué lo menciono? Porque Templario ya es un luchador Que siempre ha dicho Que aunque él ha alternado Con técnicos Le gusta ser rudo Y quiere Y quiere ser rudo Siempre Ve nomás Qué hermoso Qué hermoso lanzo O sea Esto es gimnasio Internamiento Con compañeros Vean Ese Ese Castigo del hechicero Es Y lo quiebra Exacto No No Se pasa No tiene nada Pero ve La gente No le respondía O sea ¿Me explico? Muy buenos Luchador Yo lo dije Mejor buchador Que tiene el consejo O sea La verdad Te voy a decir ¿Sabes por qué no le respondía? Por esta arenga ruda Pero porque realmente El abucheo era para Mira otra vez O sea No Con todo el respeto A místico A lo mejor a ti te gusta mucho Y está Pero no está bien O sea No hay que aclarar Místico es grandioso Místico Que se entienda Místico es grandioso Es un sensacional Luchador espectacular ¿Sí? No puede estar arengando Ni lo necesita Cabo Yo lo haría Y la gente explota ¿Me explico? O sea Ya lo hizo dos veces O en el video dos Una tercera ya es innecesaria O sea Veanme lo que voy a hacer Veanme, veanme, veanme Quiero que me aplaudan No Hay dos cosas Así como Como tú amablemente Me dijiste hace un momento No, no es que me guste Yo estoy diciendo Cómo se vive allá en la arena Y otra No, escúchame Aunque se vive en la arena Escúchame Escúchame bien Lo que te voy a decir ¿Qué? Que yo lo veo en video Es casi igual Que yo esté en la arena ¿Sí? ¿Me explico? No estoy en la arena Pero no es Es que como se ve en la arena No me importa Porque precisamente A la gente eso A lo mejor Te repito Son opiniones distintas Yo te respeto Pero Lo que nos dice El tiempo Y la experiencia Es que no puede estar Arengando a la gente Ahora aplaudan Ahora voy a hacer esto Se preparan todos Porque voy a hacer esto Eso es lo que Eso es lo que Se está Lo que está haciendo Ahora en la arena Yo te apuesto A lo mejor Te repito Yo sé que los místicos Son de tus favoritos O lo que fuese Y tú Por estar viendo el combate Estás bien emocionado Y todo Pero hay gente Que no le gusta eso Lo que quiere seguir Viendo las evoluciones Y explotar No puedes tú Estarle anunciando A la gente Lo que va a hacer En la lucha libre Porque esa es la esencia De la lucha libre Que la gente Se sorprenda Que la gente Ay mira lo que hizo Míralo Esa es la esencia Si yo le estoy diciendo A la gente Vean Quiero escucharlos Porque voy a hacer Algo muy bueno Eso no es la esencia De la lucha libre Esté en la arena O yo esté En un monitor Esa no es la esencia De la lucha libre Es sensacional Luchador Ni lo necesita Si fuera un luchador Pitero Como los que vemos A veces Aquí en el canal De otras arenas Pues sí cabrón Apláudanme Si fuera Es X X luchadora Que a ver Voy a hacer esto Veanme Pues sí Porque no Pero él Él no lo ocupa Él es de los luchadores Que cuando Ay cabrón Se cae la arena Con lo que haga Si No necesita romperle Esa esencia A la lucha libre Pero Continúa De acuerdo Pero yo estaba comentando Del vuelo de Místico Para que vieras Hechicero Porque ya estaba Yo en la parte Ahora también deben De quitar Este es uno De los lances Mira de todo Todo lo que hicieron Esta lucha fue sensacional Todo lo que hicieron Fue muy bueno Este lance Lo deben de eliminar Porque ve cuánto tiempos Va a estar ahí Agarrado el templario De las De las cuerdas Vamos a contar los segundos Mira Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce O sea Es algo nuevo Sí está bien Pero eso es Como que Algo que Deberían de eliminarlo Porque le resta Muchísima credibilidad Cualquier lance Donde tú pongas A un luchador Él se sujete De la De la De la cuerda superior Viste Hay como El columpio Mientras el otro Va a aplicarlo Va a aplicarle algo Lo deberían de quitar Porque él se puede parar Y quitarse Y él se cae ¿Verdad? Es una opinión personal Es que no se me enoje No amigo Estoy leyendo Estamos intercambiando opiniones A ver Nada más estaba Iba a comentarte Estaba en la parte de hechicero Que si podía regresar Vamos a regresar Mira Aquí No Ahí es donde va Volar Místico Ahí Ahí No Sensacional Sensacional Te comentaba Pero mira Mira hechicero Porque Hay un gesto Que no se No se alcanza a percibir Por eso te lo decía No porque No lo perciban Igual en la arena Es que Justo ahí Mira Como Con un tope Y una plancha Ahí cuando cae hechicero Hechicero empieza A ameritar a la gente A que se calle Si lo ves tantito Alza los brazos Si si así es Y cuando él Y por eso Templario Hace ese gesto Como de sorpresa Entonces Quiero también comentar La parte de que Hechicero A través del místico Ahí Ah no Si eso Eso ya es independiente Yo no estoy diciendo Las arengas de místico Yo decía que Lo que tú mencionabas De que parecía que Hechicero se le volteaba A la gente Eh Mencionaba el punto En que debido a tantas Arengas de místico Hechicero No se veía ese apoyo Porque cuando El hechicero entraba No era un abucheo A un rudo Era un abucheo A no continuar la lucha Porque estaban Realmente en un ritmo Muy vertiginoso De hecho Es sensacional Él es místico Sí es cierto amigo Ve Es entrada Es de primer nivel No cualquiera La hace Vamos a verla de nuevo Él No necesita eso Él ve Con eso Te voy a decir Que a lo mejor Yo he seguido A místicos Desde que comenzó Él no hacía esto Antes Él Hacía las evoluciones La arena Se caía ¿Lo explicó? Y obviamente Han cambiado Los tiempos Lo hacen Los indies Lo hacen Los luchadores Que no tienen La capacidad De histriónica O de contacto Con la gente Él Con hacerlo Nada más Entrar Se caería No necesito Estarle Diciendo a la gente Voy a hacer esto Aplaudanme Patalen Es una opinión personal Lo va a seguir haciendo Porque no Que no nos van a hacer caso Pero No es Él solito Predispone a la gente Y La La sorpresa Que le puede dar Porque la esencia De la lucha libre Amigo es esa La sorpresa De ver Lo irreal Hecho realidad No Y lo entiendo Completamente Y justo Por eso era Todo lo que te comentaba No porque Viera ahí Sino porque Con esa entrada Tan Aparentemente Sencilla Que no lo es Se cae la arena ¿Me ves Tiro? Es algo Que él lo va a seguir Haciendo Porque Él Él es así Qué bueno Pero O sea Y El valiente El valiente En rudo O sea Le sigue Le sigue O sea Ponto ahí es el duelo De a quién quiere más La gente Tío A mí Es válido ¿No? Una gran rivalidad Ojalá le exploten Era lo que te decía Pero Bueno Amigo Se habían enfrentado Antes No creo ¿Verdad? No Justo es que también Ese es un de los puntos Que iba a estar tocando Así Como están En esos relevos Anteriormente Ya habían Si no estoy equivocado Ya habían intercalado Esquinas Y ya sabían Pero no habían Chocado ellos Directamente En mano a mano En el ring Es decir Ya habían compartido Esquinas Inversas Hasta en Tijuana Recuerdo Y Que templario Tiene El porte Y tú lo has dicho Muchas veces Que los caballeros Templarios Son Bastantes ¿Alguna vez lo mencionaste En un anti? Eran Este Nueve Entonces Me parece Muy buena Ahí Un área de oportunidad Para ellos Intercalar Porque si tienes A un elemento Como inquisidor A un elemento Como templario A un elemento Como el valiente Junior Incluso con el valiente Se hace Porque Recordemos Que uno de los castigos La máscara Del valiente Es una espada Recordarás Que él hace Una llave Donde se queda Con los Con los brazos Cruzados Castigando Las rodillas También es como Alusión a algo así Yo creo Que lo que tienes Es el punto Ahí estás viendo El vuelo de Soberano Y también otra cosa Que dices Tú crees Que a lo mejor No puede cambiar El hecho De que El elemento Pide la arenga Pero yo Me he percatado Que Soberano Cuando lucha Con su padre No lo hace No lo hace ¿Por qué crees Que no lo hace? Y justo A ese punto iba Porque Su padre Lo sabe Sabe que si Que si Él da todo De sí La gente Lo va a reconocer Y lo va a aplaudir De hecho Si ves toda la lucha Soberano No baja Casi A la A la duela Debajo del ring O sea No va con la gente Y la gente Lo aplaude Cuando entra Y genera un odio Genuino En Templario Entonces Por eso Era El punto No era porque Estuvieras O no estuvieras No No te claves Son opiniones Incluso le puedes Decírmelas O sea Aquí Ya sabes Que tú tienes Yo nada más Con argumentos Te puedo decir Sí, claro No, está bien Pero tú puedes decir Lo que quieras Cabrón Así como me dijiste El día Que parecía El botija Porque tú me bautizaste Como el botija No, dijiste Tú Me dijiste Así No me vayas A peinar Así porque Como el botija Dije Nada, no es cierto El botija serás No, no es cierto Amigo Es parte de No, ya Vamos con la lucha Amigo Vamos con la lucha Viernes 30 de diciembre Vas a estar ahí Cubriendo en primer Es una fila ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir De este evento A tu Pues Eh Digo La han hecho ya Revanchas Antes Era muy Muy conocido Que en una lucha Se ganaba Y luego se iba La revancha Esta Yo creo que es una revancha Igual tipo Inquisidor Pantelita del ring Junior Recordemos Que los campeones De parejas Eran Titán y Volador Junior Sí Y a ellos Eh Lo pierden No estoy Totalmente Seguro De dar el dato Pero me parece Que lo pierden Con Con los gemelos Diablo No Con ellos Precisamente Lo pierden Con los hermanos Chávez Porque la defensa Fue con los gemelos Diablo De los hermanos Chávez Ahí estaba En ese punto Entonces Yo creo que va a ser Una gran lucha Porque Titán Va a demostrar Ahora sí Que tiene Con De innovador Ante elementos Que tienen Otro estilo Ya de lucha Que son más duros Ante un niebla roja Y creo que Volador Tiene todo Para dar Un mano a mano Esto Esto sería Una gran rivalidad A futuro También Entre Volador Junior Y Ángel De Oro Lo traen Desde la Copa de Independencia En el aniversario Entonces Yo veo Buenos elementos Me gusta Que está La vaquerita En las Amazonas En un viernes Y pues Vemos ahí Que alterna Yota Con los Infernales Con Hechicero Y Mephisto En la lucha Semifinal Para enfrentar Atlantis Soberano Yuneria Y al Negro Casas Eternos luchadores Pues vamos a ver Y recuerden Que vamos a tener Espetito Haciendo un gran trabajo Y nos reporta En vivo Todos Desde la entrada Los acontecimientos Más importantes Los vuelos Créanme Que Se ve fácil Ponerle click Y ver un video Como está en cámara lenta Pero tomar Precisamente esa acción Pasarla a la cámara lenta Ponerle el logo Subirla Y estar al pendiente De otras cosas Y estar al pendiente Del espectro Que está Mande y mande Un chica ¿Está el otro? No es tan fácil O sea Visiten sus redes sociales A las de espectrito En vivo Página Adelante La página de Lucha Libre De Ayer Siempre Y el canal Donde subimos Los videos Ya editados Pero al momento Están en Twitter Y en la página De Lucha Libre De Ayer Siempre Y en YouTube Ya subimos Ya pasado Como buenas Disciplina Que llevamos Pero finalmente Amigo Esto O sea Vamos a ver Cómo le va La lucha Esta edad Está interesante Vamos a ver Qué hace Volador Y un Y tan Creo que va a ser Una Yo creo que se ponen Los campeones En la semifinal Vamos a ver Cómo le va Atlantis Con el hechicero ¿Verdad? Vamos a ver Que Atlantis Señor Señor A ver qué hace Con el hechicero En el especial Pues me gusta a mí Que el hijo del villano Tercero Ahí agarre algo Ahí en contra De fugaz Quizás Finge Lo veo En otro Con otro peso Como para que estuviera Él enfrente Y pues el coyote Que vamos a Vamos a verlo Qué tal Si ya por fin Da el estirón Ya le toca Como muy bien Dice la vaquerita Una 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 chica muy buena Que da lo mejor de sí Y pues Tiene a la jarochita Que ya hablaremos nosotros Pero Yo la nombré La luchadora Enfrente su Bueno A su lado Sugei Enfrente Dalis Reina Isis Vamos a ver Cómo se comportan Frente a frente De nuevo Y pues Era Que también Hay que decirlo Muy buenas cosas De Era Y la primera De mí Es que Me gusta mucho Ver a Pierrotito ¿Sí? Pierrotito es toda Una institución Sin embargo Amigo Vamos a poner El evento Del domingo Que es lo que se jala Lo que se roba La Atención Sin salida Sin salida Y el mano a mano De Marcela Lo vamos a poner Directamente de la página ¿Qué te parece Si lo escuchamos? ¿Estás de acuerdo? Adelante amigo Adelante A ver Dime Nada más Dame Haces una seña Si se escucha La molestia Listo Vamos a repetir 12 máscaras 50 En su Saneta De Gana Mi punto Mi reno Príncipe Odín Junio De hoy Alcalipsis Oro Junio Sadoca Junio Tretto Nico Varian Junio Inquisitor Adelante Con Dos Primero De Nievo Del 2023 Cinco Del Atrante Boleto Sin Tranquilla De Arregamento Indu Ticket Mask Disponido Como siempre Les digo Paguen El evento O sea Si no tienen Oportunidad De ir Paguen El evento Este No es caro Y va a estar Bueno El mano a mano Entre Marcela Contra Fabio Apache Y finalmente Lo que habíamos comentado Nada más lo acompleto Y ya tú Tú cierras Este tema Lo que decimos De que Para mí Los que yo siento Que pueden Pueden no salir Bien librados Es Neón Ajá Y Nitro Por las Lo que ya dije Neón Lo veo muy Errático Y Nitro Lo veo Este Obviamente Es un león viejo Es un maestro Pero si Si tiene enfrente Gente que lo puede superar Por la juventud Y de los ganadores Pues Me suena el loco Sandokan ¿Verdad? Como quizá Un posible Un posible ganador Que también Hay que decirlo O sea Sería sorpresivo ¿Verdad? Y este Perdón ¿Sí? ¿Decías? Sí Este Antes de todo Vean Para que Complementen El comentario De Ulises En el canal Están las eliminaciones Del torneo Cibernético Para que también Ustedes de ahí Puedan sacar Sus pronósticos El otro era Difunto Perdón Sandokan Y Difunto Como ganadores Y de Comperedores Neón Y Nitro Perdón Si continúa Lo que estabas diciendo Ya me quedo No 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 Amigo Acá No hay ningún problema Mira Aprovecho Para saludar A Carlos Jiménez Saludos a ambos Este También Némesis Que quiere los pronósticos Y que solo Revendemos eventos No De hecho Iba a rifar un evento Pero ahora por Némesis No lo vamos a hacer A ese evento No lo vamos a hacer Este No Miren Vamos Lo que les quiero comentar Yo Yo coincido con Nitro En la cuestión de todo esto Para mí Yo no veo a León Yo le decía a Ulises Porque aunque es errático Es el de menor experiencia De todos Recuerden que Debutó el 2 de julio De este año En la Arena Coliseo Posteriormente llegó A la Arena México Va a un ritmo vertiginoso Ya está en una jaula Eso habla de que Algo tiene Y por eso le están colocando Los ojos Ahí encima Para estar aquí Por algo se retó Pero también Yo Yo veo como ganador Sí a Sandokan Contra Oro Junior Y también recuerden Lo que nos dijo Valiente Junior Va contra todo Porque en el torneo cibernético Aunque Valiente Junior Lo gana Es porque Sandokan Le rompe la máscara No porque realmente Haya sido una rendición Fue muy buen torneo Ahí está la entrevista En el canal Y Para mí Los ganadores Valiente Junior Ya sea él Sandokan Difunto no Yo difunto Lo veo haciendo Un papel Distinto Siendo el Que lleva el ritmo Con algunos elementos Como Millennium Como Bengala Incluso también Veo caer a Bengala O a Nitro Yo creo que ellos dos Pues vamos a estar viendo Qué ocurre Vas a estar Claro que sí Vas a estar reportando Y este Vas a ser anti en vivo Otra vez amigo Para Mira no creo que en vivo Mejor reportas Y así lo pasamos Lo voy a tratar de ver Pero este No creo Esta vez si no creo Que lo pueda hacer en vivo Vamos Vamos a este Nos vamos a basar A lo que tú hagas favor De estar subiendo en Twitter Así que te vas a ver Bien trucha mi amigo ¿Ok? O quieres que lo veamos el lunes Que digan ahí Que te comenten en la página Que comenten ahí Que comenten Si quieren En Twitter En tu Twitter Recuerden que en toda la red Está como 2021 Día y Espectro Y a los Espectrito También comenten Que si quieren Y al pueblo Lo que diga Correcto No quiero que te vayas Quiero hablar de ¿Verdad? Que también cumplió Pues aniversario luctuoso Luctuoso junto con el de Blue Diamond De Blue Diamond Ya dije algo Pero lo voy a completar Porque no me gustó Porque estaba sonando El teléfono Y una serie de cosas Y gociones Que me pusieron en Y etcétera 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 Voy a dejar las imágenes Pero no Me gustaría que no te salieras No aquí estoy amigo Es que recibí la llamada Hace un momento Y con la fe No te preocupes No te preocupes Yo dejo correr las imágenes Mientras Mientras Adelante Que tengo ¿Sí? Para poder Concentrar A manejar Pues bien Vamos a hablar De Lismar ¿Sí? Que el año 2015 Fallecía ¿Verdad? Y él Vamos a recordar Lo que él propiamente No era de Acapulco Él nació en Oaxaca Nació en Oaxaca Y desde muy joven Se marcha a Acapulco Donde se hace Este Estudio a turismo En aquel entonces Acapulco Era punta de lanza Del turismo nacional ¿Sí? Juan Baños Original De Llano Grande Oaxaca El lugar donde Nacía El 18 de diciembre De 1950 ¿Verdad? Comienza Comienza A entrenar Lucha libre Con el señor Braulio Mendoza ¿Sí? Él y su hermano También lucharía Como el extraño Y como Júpiter Por su parte Lismar Que estudió Hotelería Y todo eso Tenía muy buen Trabajo Ahí en En aquel puerto En algún hotel ¿Sí? Pero finalmente El gusanito De la lucha libre Lo hace Que venga A México Después de haber Tenido Un debut Exitoso En 1976 Y a nivel Local De haber estado Pues hay que decirlo Marcando una pauta Porque era muy ágil Como atleta Él debutó El 14 de marzo De ese 76 Como ya lo dijimos Y finalmente Viene a hacer Una campaña A México Hasta Hasta tres años Después Pero porque No podía venir Regularmente Por aquello De aquel trabajo Que tenía ¿Verdad? Y no lo quería descuidar Pero viene y gana El nacional Huelte a la América El 18 de marzo De 1979 Él marcaría Una época Dentro de este peso Porque también Agregaría El vuelte De NWA Esto quitándoselo Al Supremo Y en febrero Del 82 Obtendría El NWA Medio derrotando A Satánico Con lo que se confirmaba Como una realidad Durante esta época Del 81 Hasta el 83 Lismar fue base De los carteles Coliseínos Ganando y perdiendo El título Medio NWA Antisatánico Hay que decir Que en 1983 Logra la hazaña De volverse a coronar Campeón nacional Medio Y teniendo Ese título En la cintura Gana el NWA Medio Unió a Lismar Convirtiéndose En uno de esos Pocos Dobles campeones Nacional Y mundial De un mismo peso Para mí En 1984 Lismar forma La Ola Azul Con Atlantis Y Máscara Año 2000 Trio de fugaz Paso Después de A finales de 1984 Viaja A luchar Al Japan Pro Wrestling Donde gana La Máscara De Ultra 7 Además de haber ganado En Japón El Japan Battle Royale Ante 24 luchadores A su regreso Lismar se integró A los Super Libres Donde se toparía Con el solitario Y formaría Una gran pareja En varias plazas De la República Para el año siguiente Regresa a la empresa Coliseína Y volvería a ser Campeón NWA Medio Ahora Perdón Ahora NWA Pero ahora Empiezo semiconpleto Durante esta etapa Libró feroz rivalidad En contra de gente Como Cien Caras Y el importado Fabuloso Blondie Que llega un par De años después Y es el que le arrebat El título En el 88 Ganaría el WWA Ante el Cobarde Segundo en Tijuana Además de que En 1991 Debuta su Junior Para el 92 Lismar parece ser Que se juega La Máscara Contra el Supremo Pero el Genesillo Azul abandona Los Coliseínos Y se integra A la nueva empresa Triple A Donde más tarde Ganaría el título Nacional semiconpleto Derrotando Universo 2000 Con este título Obtenido el 19 de septiembre De aquel 92 Se unió A lo que solo Un puñado De atletas Han logrado En forma individual Ser tres veces Campeón nacional En forma Tres divisiones Distintas El Nacional Vuelta El Nacional Medio Y el semiconpleto Correcto Título Cosa que solamente Siete luchadores Lo han logrado A lo largo De la historia Finalmente En el 95 Retorna A los Coliseínos Donde sería Campeón de tiros Del consejo Alado de Mister Nebra Y Atlantis Además de que Tendría un fugaz Paso Por promo Azteca Volvería A ir De nueva Cuenta Japón Donde era Considerado Un ídolo Para el 99 Sufrió Un leve Semirretiro Ya que Se le diagnosticaron Problemas Con el corazón Por lo que Parecía Que sería El final De su carrera Sin embargo Comenzó A luchar En forma Esporádica En este Nuevo siglo Si recordamos En 2007 Cuando una Durísima lesión Estuvo a punto De quebrarle El cuello Ya que Sería mal Aplicada Una llave Por parte Del terrible Recordarás En la arena Coliseo Correcto Con lo cual Le propusión Es guince Cervical Por lo que Lismar Prácticamente Dijo adiós A la lucha libre ¿Verdad? Aunque siguió Esporádicamente Luchando Claro En cuanto a su Récord Lismar Ya dijimos Ganó a las cadieras Del extraño Su hermano Curiosamente Raúl Armas La fiera Valenzuela Dos veces Américo Roca El musulmán Mister Lance Y el faraón Así como Las máscaras De Animals El cíclope El norteamericano El insólito El espanto siniestro Ultra Seven Y el tiburón En cuanto a los títulos Vamos a recordarlos De nuevo Fue campeón De parejas De Guerrero Al lado De Browman Campeón De peso medio De Guerrero Campeón nacional Medio Campeón nacional Welter Campeón nacional Semicompleto También lo tuvo De parejas Del consejo Al lado De Atlantis Y el de tríos Del consejo Comunieron Con Atlantis Y Mr. Miebla Fue campeón Semicompleto W-W-A Entre sus más Feroces rivales Se le recuerdan A satánico Américo Roca El faraón El faraón Tánichikana El espectro Junior Con el cual Se iba a jugar La máscara Y dio la lucha Más espectacular En 1982 L.A. Jerry Strada Fabuloso Blondie La fiera Y cien caras Se le recuerdan Sus lances Como aquel Llegando de atrás Del adversario Para tomarlo Con las piernas Por la nuca Y hacerlo volar O aquel Cuando resorteaba En las puertas Para después Mandar Con látigo A su pendiente Hacia la lona Las patadas De canguro Que ejecutaba Desde lo alto Del poste O como cuando Caía de pie Al recibir Una yegua voladora Por parte De su rival Sus cegadoras Que también Aplicaba velozmente Y el sello De la casa Las planchas Hacia afuera Del tapiz Volando desde Lo alto De un poste Para caer Espectacularmente Sobre su rival Nadie le ha vuelto A aplicar Nadie ha vuelto A aplicar Es el Bueno En aquel entonces Estoy hablando De 2015 Nadie le ha vuelto A aplicar Como lo hacía El genicidio azul Aquel Aquel Plancha suicida ¿Verdad? Era una plancha suicida Su carisma Lo convirtió En un ídolo Y queda ahí El ofrecimiento Que recibió En su momento De parte De la Jorra Ruda De Acapulco La cual En 1982 Le daba Dos millones De pesos 1983 Dos millones De pesos De aquel Entonces Se aceptaba Volverse rudo Cosa que Él no Finalmente No ocurrió Fue objeto De muchos homenajes Tanto en la Arena México En 2008 Como en Japón En 2008 Y 2013 En varias arenas Modestas También recibió Homenajes Y aunque se había Alejado un poco Del cuadrilátero Supimos que pensaba Volver a luchar Ya que tenía Algunos problemas Personales Lo cual Lo obligarían A retornar Aparentemente Sin embargo Murió de un paro Cardiaco El 16 de diciembre De 2015 Descansa en paz Lismar El genecillo azul La gacela celeste Ya me había quitado Ya me había quitado De la transmisión Sin darme cuenta Tú llegaste a ver Este Tú llegaste a ver A Lismar En videos O En alguna ocasión No se te escucha Espectrito Todavía me tocó Verlo Y me tocó Verlo En la época De AAA De hecho De forma esporádica Recuerdo mucho Si Si no estoy En un error Era de De los Elementos Que estaban En las Terceras luchas En las semifinales Siempre Antes de De lo que estaba Generando Tenía muy buen físico Tenía un porte elegante Esa foto que pusiste Con Fishman Me hizo recordar Porque No sé Si a ti te tocaron Porque así como Te tocaron otras figuras Esos eran los muñequitos Más vendidos Te acuerdas Que eran O sea yo tengo Ahí una foto De ellos Y el calzoncillo De Lismar Era Blanco Su antifaz blanco Pero su capa Era plateada Si Aunque realmente Era plateado Pero lo pintaban blanco Pero lo pintaban blanco Tiene razón Si es cierto Si Yo me acuerdo mucho De ese muñequito Como estaba Y a la fecha Lo siguen vendiendo igual Digo ya no es el mismo modelo Ni es el Ni la marca Que los vendía Porque ahora ya son Muñequitos como de mercado Pero eran Era muy muy bonito Porque eso siempre Eran de los primeros muñecos Que Que estaban Como en En boga Eran Eran de los que se movían Que tenían movimiento En las manos En sus articulaciones Sí Sí Adelante Adelante Eso es lo que decía De cuando hizo Hizo campaña Entre los superlibres Sí Formó Bueno aquí lo unieron Con 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 La sensacional pareja Cuando solitario Y anduvieron por todas Partes de De la república Ya habían luchado Como tal En la arena México Con el villano Tercero En una lucha Que inclusive yo tenía En mi canal El que me borraron O creo que también La subí por ahí Y este Pero Fue Fue una época Brillante 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 Como bien dice Némesis Acotando lo que tú decías También recuerdas Que Que él Este Mortis Perdón Con Con Esta rebeldad Con Mephisto Y a ver Sí También me tocó verlos De hecho Esto es lo que te decía Lo que te acabo de comentar Esta Esta Ve que te equivoco Porque su hijo Estaba con los perros del mar Recordarás Sí Sí Incluso Tiene una rivalidad Con él Pues empiezan así Porque Pues ya se va Se va como rudo Y breve Por lo que pasó Con Terrible Finalmente Vamos Fue una época Sensacional Atleta Sensacional Qué bueno que haya videos Correcto Qué bueno que haya videos Para que Ustedes amigos Puedan ir a ver A checar Y vean Que nos Que nos quedamos Inclusive luego Cortos Con Con todo lo que se dice Con todo lo que se dice Porque Era Era espectacular O sea Un gladiador Definitivamente De En su momento El más espectacular De México ¿Verdad? Obviamente cambiaron los tiempos Y llegó Místico Llegaron más Que hemos visto En estas nuevas épocas Pero en su momento Lo que se dice Pues no lo hacía nadie No Pero aparte de todo Los topes Que ejecutaban Las planchas Las planchas Las planchas Eran planchas Las planchas Él no hacía El no hacía topes Él se aventaba Desde el alto De la tercera cuerda En plancha Sí Pero nadie las hacía Más que él Y ahora brevemente De Blue Demon Mi amigo Para finalizar ¿Sí? Adelante Me dice Pocas veces Le rompían su máscara Y salió Bueno También de Lisma Perdón esto Muy bien acotado Por Mortis Capítulos en el Novena sensación De hecho Con Blondie Se iba a jugar No autorizaron Esa lucha En diciembre del 88 Máscara contra Cabellera No Sí Y campeonato O sea Máscara de Lisma Contra el campeonato Y la cabellera De Blondie Y no le autorizan La lucha De la comisión O sea A ver Se faja La comisión Como pocas veces Y ahora Rápidamente De Blue Demon Que mira De Blue Demon Lo que es importante Es ver su Su bagaje De películas Que hizo Porque Claro Si me apuras Abajo del santo Que realizó muchísimas Blue Demon Es otro elemento Que a lo mejor No se le han reconocido Tantas Las películas Que hizo ¿Verdad? Porque realmente Pues sí Fíjate A mí sí me gustaban Las películas de Blue Demon Ahorita vamos a decir Algunas Pero vamos a hablar Bueno Él es Alejandro Muñoz Moreno Quien nacía El 21 de abril De 1922 En el estado De Nuevo León Su maestro Fue Rolando Vera Quien había conocido Cuando ambos Eran ferrocarrileros ¿Sí? Y es quien lo prepara Para la lucha libre Debutó En Curiosamente Debuta Como el Tosco Muñoz En Laredo Texas Posteriormente Se enmascara Y vuelve a debutar Pero ahora Enmascarado Como The Blue Demon ¿Sí? También en este En tierras texanas Es traído A la arena A la arena Coliseo Para los festejos De 15 aniversario De la establección De la lucha libre En México Y debuta El 24 de septiembre Del 48 Ante el ciclón Veloz Durante Durante esta época Se le recuerda Mucho aquella campal Donde al final Queda en contra Bueno en uno De los match eliminatorios Queda en contra De Black Shadow Y ellos dicen Que no pueden enfrentarse ¿Por qué? Porque son hermanos Y en aquel entonces Para darle una credibilidad A la lucha libre Pues no se pueden enfrentar Los hermanos Naciendo los hermanos Shadow Posteriormente Esta Digamos Hermandad Entre Hablo comillas Hermandad Cierro comillas ¿Sí? Se Se queda más Más evidenciada Cuando Él sube de seco De Black Shadow Cuando éste se va a jugar La máscara En noviembre del 52 Con el santo Y al final Hay varios Hay varias Este Versiones De que sí dio la máscara Que no la dio De que el santo Va y se la arrebata Y él va y le golpea Se la vuelve a arrebatar ¿Verdad? La máscara de Shadow Y Nace una icónica rivalidad Entre ellos Porque Él era técnico Y de Black Shadow Era técnico Pero el santo Era rudo En aquel entonces ¿Sí? Viene un primer Enfrentamiento Entre ellos Por el campeonato NWA Y lo derrotan En dos al hilo En la arena Coliseo En una En una En algo Que no Solamente Tarzán López Había logrado Meterle dos al hilo Al santo En lucha titular ¿Sí? Esto fue el 26 de septiembre Del 53 En la arena Coliseo Él sufrió Posteriormente Sufre una lesión Terrible en el cerebro Y tiene que retirarse Unos años ¿Sí? Y Cuando regresa Es cuando Ya estamos en los 60 Regresa Y lo invitan a hacer Películas Hizo algunas películas Hizo muchas películas La curiosamente Aquí tengo algunas de ellas Las voy a leer rápidamente Hizo La sombra del murciélago Él Hizo Posteriormente Hizo Hizo varias más Hizo arañas infernales Bueno Filmó No hizo Blue Demon Contra los cerebros infernales Y curiosamente Blue Demon Contra las diabólicas Blue Demon Destructor de espías Blue Demon En el pasaporte De la muerte ¿Sí? Y curiosamente Lo juntan Con Con el Con el santo Y bueno Blue Demon Y las invasoras Antes de Y Y graban Una sensacional Película A mí me gusta mucho Santo y Blue Demon En la plantidad No sé si la has visto O Firma otra Al lado del mascarado Santo y Blue Demon Contra los mordos Monstruos De hecho esa Contra los monstruos Era muy Bueno La mayoría de las películas Las pasaban antes de Chabelo En las mañanas Y Y filma Esta Esta es la que También de mis favoritas Santo y Blue Demon En el mundo de los muertos Donde Él personifica A un Blue Demon Malvado Y rival Del santo Donde se dan una Bueno Los dobles Se dan una golpiza ¿Sí? Posteriormente Ya en los setenta Bueno Finales De los principios De los setenta Firma a los campeones Justicieros Al lado de Mil Máscaras La Sombra Vengadora Gran Marcos Y Tinieblas Sigue él filmando Películas Ahora es con Mil Máscaras Y el santo Y filman Las momias de Guanajuato Las momias de Guanajuato Continúa Continúa su carrera Fílmica ¿Sí? Y vuelve a Vuelve a firmar Ahora las La invasión De los muertos Con Sobek ¿Sí? Al lado de Sobek Que Sobek Nunca fue luchador Aunque Quería ser luchador Pero nunca fue luchador Filma ahí Al lado de él Vuelven Vuelven los campeones Justicieros Ahora es él Y al lado de unos luchadores Como El Rayo de Jalisco Ahora sí era El Rayo de Jalisco No era La Sombra Vengadora El Fantasma Blanco La dispone Escarlata Entre otros Entre otros Entre otros tantos Vuelve a ser una película Al lado de Del Santo Santo y Blodemon Contra Drácula Y El Hombre Lobo Realmente hay que decirlo Las Bestias del Terror También la filma Al lado del Santo Sobre Sobre Blodemon Sí me gustaría decir Que él Eh Muy Se le ha reconocido poco Lo que aportó Al cine de luchadores Porque muchas de sus películas No han tenido la difusión Que por ejemplo Las del Santo Pero él grabó En infinidad de películas ¿Sí? Dentro de sus máscaras Destaca la del Espectro Segundo En Tijuana La de Máquina Salvaje En dos al hilo Por supuesto Las del Rayo de Jalisco Las del Matemático Ambas en la Monumental De Monterrey También hubo otra Que le gana Este A un luchador En los años 50 Que también La pierde Con Huracán Ramírez Lo desamascara Ese luchador Y el Huracán luchador Pero él también Lo destapa Más adelante Diré el nombre Si no lo agregaré Más bien Esta rivalidad La importancia De la rivalidad Con la Máquina Salvaje Fue porque en su momento Máquina Salvaje Era el luchador Del luchador Non plus ultra De ese año 79 ¿Verdad? Llega al Toreo Ya había luchado En la Arena México Ya había luchado En el Palacio de los Deportes La Máquina Salvaje Llega al Toreo Y lo enfrenta Este es el equipo Original de Blue Demon Esos eran los colores ¿Sí? Sí, correcto Lo enfrenta Y en algo Que muy pocas veces Se vio En aquel entonces Le rompe la máscara Este La Máquina Salvaje A Blue Demon Y lo sangra Algo que solamente Yo le recuerdo Que Fisman Le había hecho En los 70's ¿Sí? Pero él Él no Vamos No era No era muy ávido De que le rompieran La máscara Y mucho menos Sangrar Porque él Tenía Tenía una lesión De hecho La lesión Que lo había Se me retirado Era en la cabeza Él tenía que tomar Unos medicamentos Para evitar convulsiones Que le daban De hecho Por eso Su esposa Lo acompañaba A todas las funciones Su esposa Gollita Sí Lo acompañaba Por lo mismo De que él Tenía esa lesión La cual lo retiró Algunos años Dentro de sus más Fervientes rivales Fisman Carlos Lagarde El Platanito Muñoz Y Mano Negra Volviendo a esta rebeldidad Con Máquina Salvaje Máquina Salvaje Llega el Toreo Llega Llega Blue Demon Que estaba haciendo Campaña de Arena México Va a hacer campaña En el Toreo ¿Sí? Le rompe la máscara Y de ahí surge Una revancha Viene la revancha Que es precisamente Cuando Está involucrado Solitario Y Bestia Bestia Roja ¿Sí? Y viene El juego De las máscaras Finalmente se juega Las máscaras Y esta lucha Se pasa Al Palacio De los Deportes Y ahí Blue Demon Tenía algo Era una sensacional Persona Pero era de los Como Era de los viejos Cáneros Los viejos luchadores De antes Que tenían que respetar Los cánones ¿Sí? Y ahí Se las cobra Lo de la sangrada Y la máscara Rota Se la cobra La máquina salvaje Y lo clava En dos al hilo Cuando se dice Se clava De la rota Significa que Lo hace ver mal ¿Verdad? Y este poste Lo que dicen Enterrar Fue exactamente Fue el final De la máquina salvaje Como tal Porque ya no se Pudo reponer De esa Descalabrante victoria Y aunque utilizó Otras máscaras Quedó tan Dañado Máquina salvaje Por esa pérdida Que todos sus personajes Siempre tenían que ver Con máquina salvaje Todos los personajes Que obtuvo Que personificó La máquina Todos tenían que ver Con la máquina salvaje O sea Todos El fútbol americano Los números Las medias Etcétera Él presenta a su junior En el 85 Ya dijimos Aquella En el 89 ¿Verdad? Primero Es este El rayo de Jalisco Quien lo reta Porque él está Recibiendo un homenaje En Monterrey Ya se había retirado Se retiró en noviembre Del 88 Al lado de su junior Y Ringo Mendoza Enfrenta a Emilio Chávez Ringo Pirata Morgan Y Satánico En la Arena México Gana El video Está en YouTube Lo pueden ver Hay dos versiones La video El video De las transmisiones Que se hacían En Estados Unidos Y el video De un fan camera Donde se ve perfectamente Todo lo que aconteció Bueno Al año siguiente En el 89 Viene aquello Que lo están haciendo Un homenaje En Monterrey Y el rayo de Jalisco Llega y se lo rompe Le rompe el reconocimiento Y lo reta Por las máscaras Y viene aquel Este Aquel sensacional Encuentro de máscaras Posteriormente gana Y ahora surge El matemático Quien es quien lo reta ¿Sí? Por las máscaras Y le vuelve a ganar Da una mejor lucha Contra el rayo de Jalisco La verdad fue una lucha infame ¿Sí? Muy muy lenta Por las características De ambos Contra el matemático Curiosamente Da una mejor lucha ¿Sí? Le vuelve a ganar la máscara Con la teletope Que se vete al matemático Y que Que hay quien Jala A Blue Demon Y impacta Sobre un second El matemático Ya no pudo subir Y a Blue Demon Si lo suben Al cuadrilátero Hay que decirlo Ahí está también el video Finalmente viene Un triangular En la arena México Donde Cae el matemático Arrapado Se despide Blue Demon Y Inteligentemente El consejo mundial Le rinde homenajes Le permite seguir Entrenando En este En la arena México En el gimnasio De la arena México ¿Sí? ¿Dicho por su hijo? Dicho por su hijo Y por otra gente Muy conocedora Que me lo confirmó Que él siguió Entrenando Y viene aquel Este Bueno Se crea La 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 leyenda azul El torneo La leyenda azul Donde él Él es el En el primer evento Él es el que entrega El cinturón Si no El que entrega Blue Panther Que es el que Fue el único Donde él Entrega el cinturón Y el trofeo Porque se entregaban Me parece que dos Un cinturón emblemático Y una Y una placa ¿Sí? Después viene aquel Aquel día de diciembre Donde He visto Tanta mala información Que dicen Que salió a comprar No sé que no Él venía dentro De nada Y a la salida Del metro potrero Se desvanece ¿Sí? Bueno Fallece Y van por el hijo Y todo esto Por el junior Etcétera Y ahí termina Tristemente La vida De Bueno Termina tristemente Por el hecho De que terminó No porque fuera triste Su muerte Porque todos Vamos para allá ¿Sí? Pero ahí terminaba La Sí, pero por lo que Representaba Lo que representaba ¿Verdad? Esto que dice Ricardo Martel Es cierto Tenía una placa Dentro Que la cual Tenía Tenía una placa Tipo Perro Infante ¿Sí? Me dice No me acuerdo ¿Fue un accidente? No, no fue accidente Fue, bueno Hay dos Hay dos versiones Que una fue Martinete Que le aplicó El espectro Y la otra Que fue Se cayó De un Este En un En un Este ¿Cómo se llama? Se cayó En un hotel Se cayó En un hotel Hay dos versiones Una de la lucha Y otra La dejamos A A libre Interpretación Con el santo Curiosamente Formaría Gran pareja No se llevaban Muy bien Porque había El recelo ¿Verdad? Personal ¿Sí? Pero Finalmente Los promotores Los mandaban Y los Los hicieron Que hicieran pareja Y los buscan El solitario Él tenía un movimiento clásico Cuando entraban A la toma Del referee Tomaba el luchador De la cabeza Lo bajaba Hacía O sea Lo resorteaba Hacía como Un resorte Lo bajaba Y al mismo tiempo Que le soltaba Un derechazo Muchas veces Se los daba aquí Y otras veces Se los daba aquí En la garganta Así le destrozó Las cuerdas Bocales A varios Entre ellos A Vicamezco Y Vicamezco Después me platicaba Porque Vicamezco Hablaba así Lo que pasa Es que a mí Me dejaron Blu Demor Me dejó así Que una brocha Bueno Después Vicamezco Me decía Pero yo después Cuando me enfrentaba Le pegaba fuerte Porque yo quería Que él me respondiera O sea Le pegaba Ya no luchaba Le pegaba Y el señor aguantaba Mis respetos Para él Yo quería que él me respondiera Para investidores Darnos un enter Pero no Él respondía luchando Esto habla De la sensacional Preparación que tenía ¿Verdad? Finalmente Hay que decirlo Un dato Poco reconocido Es que Blue Demon Recomendó a muchos Luchadores Ayudó a muchos Entrenó a otros tantos Entre ellos al polaco Astro Rey Él tenía Como en ese Como su hijo Su hijo biológico No se quiso dedicar A la lucha Él agaró un grupo De muchachos Que entrenaba Y los llevaba A competir Sus pupilos Les decía ¿Sí? Repetimos Astro Rey Fue uno de ellos O sea El papá De Mephisto El polaco Que después Sería cuchillo Y que fue Fugazmente Aunque para un reportaje Blue Demon Junior Fue otro ¿Sí? Él recomendó Al Mochocota Para que viniera A luchar a México Y por ahí Se me escapa Un par más Que él recomendó Porque realmente Tenía la grandeza De los grandes Aunque suene A pleonasmo Blue Demon Tenía la grandeza Que solo los grandes Tenían ¿Cuál? De que ayudaba Al que se le acercaba Al que él veía Con este Con mérito Con aires de trabajo Pero lo ayudaba O sea Como se ayuda Lo guía Lo guiaba Lo guiaba Y le exigía Porque también Me lo dijo Astro Rey Que era durísimo Para entrenar ¿Querías entrenar con él? Sí, pero tenías que entrenar Como él decía ¿Me explico? Eso a eso me refiero Sensacional Blue Demon Qué bueno que estuviste aquí Mi amigo Porque así pude Expandirme un poco más Adelante Y este Pues esto fue Blizman y Blue Demon Que se los debía Porque la semana pasada Tuvimos interrupciones Y así Si salvo otra cosa Que quieras comentar Algún tema Pues no hay más Dice aquí Enseñando Ando Que la avises Porque llegó tarde El programa Activa las notificaciones Del canal Suscríbete Y dale click En la campanita Y Pachoncito Plus Menciona que Vigamezcua No perdonó a Blue Demon Y por eso cada vez Que lo encontraba Le daba con todo Lo acabo de decir Lo acabo de comentar Y lo comenta así como está Pero al final también Pues es que es como todo En el deporte Y en todo Como en todo trabajo Hay quien te cae bien Y quien te cae mal Y si lo hace O no Pues hay rencores Que en el ring Se lleva No es el único Y lo último Pues ya no hemos enseñado Nada amigo Pero traje hoy Un juguete Adelante Adelante Este es un A mí me gustan mucho Los sneakers Está bonito Los tenis Este es un Este Un Lego Que armé Es Obviamente no es De la marca Pero Ahí está Son 420 piezas No se llaman Este es el Egg Jordan El 1 Oh bueno No sabes quién es Martin McClane Sí, sí, sí Pero no es Por eso es el modelo Porque no es el de El de Martin No es el de Martin Mi estimado Doc Spectro Mira aquí está Aquí está La suela Y pues las agujetas También todo ahí Todo desarmado Ahí está El ícono De ya saben De la compañía Y demás Están muy padres Es muy entretenido Hacer este tipo de cosas Cuando tengan oportunidad Muy bonito Muy bonito Muy bonito Ahí nos pregunta Ricardo Martínez Yo creo que no ¿Tú crees Amigo? No, mira La verdad es que ya Les pasó el tiempo A los dos Mira Aparte de todo Pudo haber dado En la triplemanía Cuando se encontraron Yo creo que una promoción Tan larga No va a dar Porque Demon Junior Tiene ya otras capacidades Aunque se mantiene físicamente Pero el rayo Ya no Yo creo que eso ya Es más nostalgia Algo así como Cuando están en el octagonal Y Fuerza Guerrera Pero aquí ya se les fue el tiempo Como bien dijo El DJ Muy bien Spectro Gracias por haber enseñado La próxima semana Yo les prometo Ahí los tengo Pero ya no los voy a sacar Porque ya los extendimos Una hora Ya es una hora Quince Claro amigo Te agradezco Espectrito Cuídate Muy bien con esos reportes Y así Vamos a estar en contacto Cualquier cosa Cualquier cosa Les agradecemos a todos Activen la campanita Denme Seguir Activen la campanita Para que les manden notificaciones Y después Chequen Vamos a estar haciendo Los miércoles a las 8 ¿Estás de acuerdo? Así es Y los viernes a la 1 Viernes a la 1 Donde tocaremos Lo que ocurrió el martes De la área de México Y cualquier nota que salga Y los juguetes Y las máscaras La próxima semana Ya llegaron Mis planetas De los indios Mi colección completa Y salve Gracias a todos Feliz año a todos Nos vemos aquí Feliz año a todos Así es Feliz año Martín Martín Carlos Pachoncito Plus Enseñando Ando A todos Muchas gracias Por seguirnos Nemesis Todos los que han estado Con nosotros Aquí Les tengo Un anuncio No es Ya pasó el día De los indios Yo no hago bromas Porque no me gusta Pero por eso Bueno Digo que ya pasó Para que no crean Que es algo al respecto El año que te vamos a regalar Primeramente Yo son unas playeras A mediados de enero Las hacemos Y a finales de enero Las vamos a regalar A todos los que nos han estado siguiendo Y a la gente Que hagamos ahí una Pero di por qué amigo No nada más Porque es el 50 aniversario De espectro De DJ espectro 50 aniversario Así lo vamos a hacer 50 aniversario De lucha libre de espectro Y lo vamos Vamos a estar Haciendo unas playeras Con morotivas Que vamos a regalar Está pendiente En cuanto ánima de Coyoacán Se le ponga de sus vacaciones Está pendiente el álbum Que también vamos a regalar dinero Algo físico Y estamos aquí Les deseo un año Expectito un año Igualmente amigo Con todo corazón Recuerda Que te dije Te voy a hacer Lo sé Pero vas a Como Blue Demon Vas a aguantar Gracias a todos Los de Liga Cuídense Dice Mortis Hay un regalo Luego vemos lo de los Lego Claro Sí Mortis Mándanos tus reportes Ya no te han gustado nada Y te damos el crédito Bye Gracias Cuídense ¿Qué? ¿Qué? Gracias.